Quiero esa cartera que vi el otro día porque las mías están re viejas y pasadas de moda, pero en realidad una cartera no, necesito un auto, un auto nuevo, porque cuando voy al colegio a buscar a los chicos mi auto está... Quiero tener el reloj ese que tiene mi hermano, no sé por qué se lo regalaron a ella. Quiero el alisado permanente, pero no el alisado por seis meses, quiero el alisado para siempre. Un montón de joyas que me hagan... Quiero que me pierden... Quiero, quiero todo, quiero, quiero todo, pero lo quiero ya, ya, ahora. Yo quiero paz. Venía a Berlín, en julio, a la meditación más grande de Occidente.